Si quieres ver el partido y no perderte ningún gol, solo debes seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Después, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. Toluca contra Tijuana, como y donde ver, Horario TV Online. Las acciones del fútbol mexicano continúan con el duelo entre Toluca y Tijuana, que podrían tener importantes complicaciones con el acomodo de la liguilla. Los diablos han ido a la baja en las últimas semanas y es vital que tengan un buen cierre para asegurar un lugar en la fiesta grande. En la parte más alta posible, los ahora dirigidos por Carlos Adrián Morales quieren salvar el semestre luego de la salida de José Manuel de la Torre. Mientras tanto, los Cholos de Tijuana tienen en sus mentes las oportunidades de meterse dentro de los 12 mejores de la clasificación. Los fronterizos se encuentran fuera de la zona de herpesca en este momento. Este enfrentamiento comenzará desde las 12 horas de este domingo 25 de octubre en la cancha del Estadio Nemesio 10. El cuadro choricero continúa adaptándose a la salida de José Manuel de la Torre y tratando de implementar la idea de Carlos Adrián Morales, quien está a cargo del equipo escarlata en este momento. Del otro lado, los Cholos se mantienen como una de las decepciones del torneo y un nuevo tropiezo les podría salir muy mal. El cuadro que comanda Pablo Güede no ha ganado un solo partido como visitante este semestre y necesita terminar con esa mala racha esta tarde para poder mantener sus esperanzas de liguillas. Como ya es costumbre, ese partido lo podrás disfrutar a través del Canal 2 de Televisa, por lo que estará disponible para todo el público. Pero si lo prefieres, también estará disponible a través de tu DN en tu sistema de televisión de paga.